y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea Él, mío por la eternidad. Él me guarda siempre, me sostiene así, porque soy de Él, porque soy de Él. Quiero yo también ser muy brillante luz y alabar a mi Jesús. Cristo es mío, gloria sea Él, me hago paz y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea Él, mío por la eternidad. Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús, por nosotros en la cruz del canal. Los pecados Él llevó de la culpa, nos libró con la sangre que emanó del Calvario. Por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús el Calvario. Antes todo fue temor, más ahora es amor. Yo viví en perdición, hoy poseo salvación, por la grande redención del Calvario. Por la sangre, por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús el Calvario. Por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús el Calvario. Por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús el Calvario. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como a Cristo, dilo a Cristo. No hay otro amigo como a Cristo. Si se apartan, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como a Cristo. Sofía tan solo a Él. Amén, gloria a Dios. El 162, mamacita. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita. Hacia el mundo ha pecado. Dios en Cristo revelando. su eterno mal y santo amor, es Jesús, para mí, la esperanza del sol en luz, yo viviré, hallaré, la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el santo alemán, es la gracia salvadora, que Jesús, es Jesús, para mí, la esperanza del sol en luz, por venir, hallaré, la divina plenitud, aunque fueran tus pecados, rojos como el carmesí, en el río del sol, hay limpieza para ti, es Jesús, para mí, para mí, la esperanza del sol en luz, solo en él, hallaré, la divina plenitud, aleluya, gloria al Señor, así que, hay un precioso manantial de San José Manuel, que puede ser que a cada cual, que este es un mercenil, que salvo el sol, que salvo el sol, que salvo el sol, que salvo el sol, con la sangre de Cristo, mi Señor, aleluya, con la sangre de Cristo, mi Señor, gloria al Dios, con la sangre de Cristo, mi Señor, las sangre de Jesús. El malhechor se convirtió, pendiente de una cruz, él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, si salvo soy, 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 gloria a Dios, por la sangre de Cristo, mi Señor, aleluya, por la sangre de Cristo, mi Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, por la sangre de Jesús, y yo también, mi pobre ser, allá logré lavar la gloria de su gran poder, me gozo en el salzar, Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, gloria a Dios por la sangre de Cristo mi Señor, aleluya por la sangre de Cristo mi Señor. Gloria a Dios por la sangre de Cristo mi Señor, aleluya por la sangre de Jesús, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se alabará por siempre en ti el pueblo del Señor. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, gloria a Dios por la sangre de Cristo mi Señor, aleluya por la sangre de Jesús. No hay nadie en la cocina mamacita. Mamacita, el 144. Vamos a cantar el 144 y leemos el capítulo. Cerca de ti Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré. Y fiel a ti Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Está cantando. Y mi alma gozará. Amén. 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 ¿Quién era? ¿Ah? Mamita, cantamos el 143. Amén. Amén.